Bienvenidos a Brotech, pasión por la tecnología Tienes el Samsung Galaxy Watch 4 y te has dado la sorpresa que si no tienes un Samsung con Android 7.0 hacia arriba hay ciertas cositas que no puedes usar, el tensiómetro y el electrocardiograma ¿Pero hay alguna manera de solucionarlo? Sí, lo hay, vamos a verlo Todo esto lo he sacado de Dante, que es un usuario de XDA que lleva mucho tiempo trabajando en ello y está haciendo APKs modificadas para que puedan funcionar este tipo de funcionalidades que tiene Samsung pero a ti no te llega porque no tienes un Samsung Lleva bastantes años, si deciros que en cada actualización del reloj nos tenemos que esperar a una actualización suya para que nos siga funcionando el electrocardiograma y el tensiómetro pero bueno, es una opción que al menos si nos compramos, para mí, uno de los mejores smartwatches del mercado pues podamos usarlo y no perdamos esas funcionalidades por no tener un Samsung Vamos a mostraros cómo se hace Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner el móvil, quitar el Bluetooth y poner el móvil en compartir internet Lo que tenemos que hacer es irnos a las aplicaciones, nos vamos a ajustes y abajo del todo le damos acerca del reloj nos vamos aquí abajo, nos vamos a software y aquí en versión de software le damos se ha activado el modo desarrollador una vez activada, le vamos hacia atrás y veis que pone opciones de desarrollador le damos, entonces tenemos que ir a depurar ADB le decimos que sí y le decimos depurar con WIFI una vez hecho esto, tenemos que conectar el reloj con el WIFI de nuestro teléfono vale, entonces ponemos conexiones nos vamos a WIFI deciros que es mejor es activar el Bluetooth para que no haya problemas WIFI, buscamos y le ponemos pixel vale, ponemos la contraseña, en este caso ya la tengo nos metemos en la red que tenemos conectado y aquí abajo nos saldrá dirección IP vale, en esa dirección IP será la que tendremos que colocar en este enchufe una vez puesta le damos a conectar y nos va a preguntar si lo queremos conectar vale, nos va a preguntar ok, poner siempre que está en inglés intentar que nunca se os pare la conexión y ahora directamente nos vamos aquí seleccionar APK y vamos a instalar ambos vale, le damos instalando volvemos a decir que no se pare en ninguno de los dos dispositivos porque he visto que alguna vez da error una es la aplicación que vamos a tener en el móvil y la otra es la que vamos a tener en el reloj vale, ya nos sale que está instalado y hacemos lo mismo con la del reloj una vez que ya está instalado nos daremos cuenta de dos cosas que en nuestras aplicaciones nos va a salir esta aplicación vale y que también debajo nos va a salir el mismo símbolo que nos sale de salud como acabáis de ver se ha instalado le damos y simplemente una vez que ya lo hemos instalado le damos a permitir y ya podemos tomar la tensión arterial y el ECG vamos a ver que tal funciona lo primero que vamos a probar va a ser el ECG vale porque la tensión arterial lo tenemos que hacer de otra manera sigue las instrucciones abrir AP en el teléfono veis que se abre le damos a aceptar le ponemos donde estamos y ahora ponemos como nos dice aquí le damos a aceptar le damos a aceptar la tensión arterial nos vemos en el teléfono Gracias por ver el video. Podemos ver 14,3,9,1. La diferencia puede ser realista porque no ha sido en el mismo momento. A lo mejor yo me estoy moviendo y en ese momento me ha cogido más el movimiento. Pero creo que está bastante bien equilibrado. Una cosa importante una vez hecho esto, vais a las opciones de desarrollador y ya le quitáis tanto la depuración de wifi como la depuración ADB. Porque si no vais a ver que va a tragar mucha batería. Le dais aquí, le das aquí y se han sacado. Espero que os haya gustado este video, que os haya servido de ayuda. Cualquier duda la podéis dejar en la caja de comentarios. También en el Discord, que tenemos un Discord. Cualquier cosita podéis comentarla. Duda, oye mi teléfono no funciona. Sé deciros que los que podáis decirme si los teléfonos Huawei que no tienen Play Store os funcionan. Me gustaría que me lo dijeseis. Y bueno, un poquito todo de eso. Y cualquier cosita, estamos aquí para ayudaros. E intentar, pues si os sale un fallo o no sabéis cómo se hace, pues intentar ayudaros. O ayudarte para así de esta manera, pues puedas disfrutar de estas cositas que les dan un poco de rabia. Que no venga por defecto. Pero bueno, sabemos que cada línea, cada marca pues tiene sus exclusividades. Solo deciros que podéis suscribiros, darle un like, todas esas cosas que son los youtubers. Y soliciros, ¡hasta luego!